Hola, y vamos a ver cómo activar Modo Avión y qué pasa cuando lo activamos en Lenovo Tab P11. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado para entrar en Panel de Control. Aquí vamos a encontrar Modo Avión. Si alguien no va a encontrar Modo Avión, podéis ver otro video de nuestro canal sobre cómo editar Panel de Control y añadir nuevas funciones. Pero bueno, volvemos al tema de Modo Avión. Pulsamos el icono para activarlo. Cuando lo activamos, desaparecen todas las conexiones. Desaparece el Wi-Fi, el Bluetooth, no podemos llamar a nadie ni enviarle un mensaje. Pero cuando lo desactivamos, vuelve el Wi-Fi, vuelve el Bluetooth, no tenemos que introducir contraseñas otra vez, todo se activa, podemos llamar a cualquiera persona y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial corto. ¡Gracias! ¡Gracias!